Cada madrugá volviendo pa' su casa Paran en la misma taberna cenar Sardina y pan, pongale usted a la niña Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? En la alambra había una rosa más bonita que ninguna La blancura de la fuente envidiaba su blancura De noche cuando la alambra se iba vistiendo de luna Bajaba el viento a granada ¿Qué tienes? Ojeras esta tarde ¿Dónde estabas? Hay amor de madrugada Cuando busqué Tu palidez cobarde En la nieve Sin solo de la almohada Me importas tú Y solamente tú Me importas tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llega A desesperar Le contesta con gracia Señor Santana Y en el cielo de rosa de mi Sevilla Así dicen cantando La campana Y al alba ya está en la playa Mirando fría para el mar Y sin pensar que en la muralla Alguien le dice al pasar Ay niña mía caracola Cuerpo de naca blanco y cora A las claritas del día A las claritas del día Tu ropa a los cuatro vientos Me siéndose con la mía ¿Qué más tal Si eso somos Nada más Dolores Ay mi dolores Por mi querer y tu olvido Deja que en tu puerta llore Pensando en que me has querido De muerte me dan temblores Junto a mi lecho Le pondré sonido ¿En donde pueda la estación pasar? A las claritas del día Muchas gracias Gracias por ver el video.